si esta canción que voy a grabar ahora se llama este como que se llama es de lucía méndez se acabó la toque con ella en 1996 en ser de puerto rico junto a débora gartidú este y varios artistas a marín lópez este cordero vadillo dueño de los grandes de los de los supermercados grandes este ahí tocamos x david pérez x santiago samuel sammy gabriel rodríguez y yo en la guitarra junto a lucía méndez para hacer de puerto rico y muchos artistas que fueron a ver a los niños impedidos la voy a recordar la voy a llamar no me la no me la voy a tocar como la toque ese día la voy a llamar y la luna la luna plateada y madura se miraba en el agua y lloraba lloraba torpes lágrimas blancas que rasgaban la cara entre el fuego destaca tus palabras calaban hasta el fondo del alma convirtiendo al viento en un infierno en el cielo en la vispero la calma exacto acaso crecer serás en miyst el único corazón loco que acaba roto por culpa de la es p Antonio dice mi leяниz y ALS por culpa del No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó, y sigue las regras de nuevo. No sirve ver a la final, no me interrogar cuando se apaga el juego. Yo confía, confía como corren los ojos cuando buscan la orilla. Desde que mi vida nunca quise otra vez, ya se temió algún día y todo lo que conseguí es solamente un espejismo. Desde ahora mismo prometo que me voy. Se acabó, se acabó, se acabó. Un punto final es de sueño, de ciencias en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó, sigue las regras de nuevo. Se acabó, se acabó, se acabó. Un punto final es de sueño, de ciencias en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Y de ciencias en continuar la historia que ya ha pasado de tiempo.